Chiquiplo Andro, belleza latina Más caliente que el sol Con sus labios me enamoro Ven modélame, hazme clavo con tus piel Y envuélvete con el ritmo Belleza latina Belleza latina Belleza latina Belleza latina Belleza latina La super latina llegó tu villano Jugamos en la playa romántico y lo llano Me siento caliente, nos vamos al grano Yo songo tu calle, este juego lo gano Acepta que tiro con tu a la recta De este cuento tu eres mi cenicienta Vuelo castaño, blanquita, cintura perfecta Tiene tona y le presta coqueta Hermosa latina Mueve tu cuerpo como en latina Cuando yo le caigo nos vamos pa' encima No olvides que solo tú tenés de la rima Sé que te gusta, sé que te encanta Cuando yo te llamo y le digo que tengo ganas Latina de sangre caliente a ti te llama Ven para la mañana que veas que para la Bahama Belleza latina Más caliente que el sol Con sus labios me enamoro Ven modélame, hazme clavo con tus piel Y envuélvete con el ritmo Más caliente Y si un beso te va y vende su carrera, la culpa está buena Hoy que ve, es la mujer latina Colombia, Argentina, Argentina, Chile, Bolivia, Solé Costa Rica, Cuba, Cuba, Ecuador De Guatemala, de Honduras, de Venezuela, Mexicana No la puedo hablar, de Venezuela, de Panamá De Paraguay, Dominicana, Venezuela, y de Puerto Rico Misa latina, más caliente que el sol Con su labio me enamoró Remodelame, hazme el clavo con tu piel Y envuélvete con el ritmo Oh, 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 oh Eh, eh, belleza latina Oh, oh, oh Joelio Mal, eh, eh, Gifo Music Family Eh, eh, belleza latina Andro Samana Grande Se gustó con los callellanos Ale Dile que toditos a los estén brancos JL de Gorobits Latino Vintulmone Madhouse Egg ¡Gracias por ver el video!